Ganó el pueblo marines, ganó la fuerza democrática, ganó la oposición marinesa, que hoy día, más que nunca, está en esta gran unidad. Lo último en noticias, Latino TV Internacional. Hola amigas y amigos, saludo cordial para todos ustedes, aquí estamos en Latino TV Internacional, una vez más brindándoles la mejor información del momento de lo que está pasando en Venezuela. Pero antes de comenzar con la información, queremos enviarles un saludo cordial a todas estas personas que aparecen en pantalla, a quienes les agradecemos mucho por seguir este canal y por mantenerse al tanto de todos los videos que subimos a todos los días. De igual manera, queremos invitarlos a todos ustedes que nos están viendo en este momento a que nos comenten el país desde donde se reportan para tenerlos en cuenta en los saludos de la próxima emisión. Ahora sí, comencemos con las noticias. Damos paso a toda la información de último minuto. Y muchísima atención, amigas y amigos, porque ha ocurrido algo histórico en Venezuela. El chavismo ha reconocido su derrota en los comicios regionales llevados a cabo el día domingo 9 de enero del 2022 en el estado Barinas. Jorge Arreaza, ex canciller del régimen y reciente candidato a la gobernación de Barinas, designado por el dictador venezolano Nicolás Maduro, expresó en Twitter que había perdido incluso antes de que se diesen a conocer los resultados oficiales por el CNE. Arreaza expresó lo siguiente. Barinas querida, la información que recibimos de nuestras estructuras del PSUV, indican que aunque aumentamos en votación, no hemos logrado el objetivo. Agradezco de corazón a nuestra heroica militancia. Seguiremos protegiendo al pueblo barinés desde todos los espacios. Así lo expresó el ex canciller chavista, admitiendo su completa derrota. Con esto, una vez más, el pueblo de Barinas le dice al chavismo que no los quieren más allí, que quieren ver el cambio. La voluntad del pueblo se ha impuesto y le ha dejado claro a Maduro que el pueblo es soberano y es quien elige a sus gobernantes. Que la gobernación de Barinas no se elige a dedo desde Miraflores. Por lo tanto, con la victoria de Sergio Garrido, se pone fin a la dinastía de los Chávez, que por más de 20 años fueron quienes estuvieron a cargo de ese estado, robándose los recursos y llenándolo de pobreza y hambre. Esta elección marca un hito importante en el panorama político venezolano, puesto a que el estado Barinas había estado bajo el control del chavismo desde el año 1998, cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia. Desde entonces, familiares del expresidente habían ocupado la gobernación de la entidad, siendo esta la primera vez en más de 20 años que el chavismo sufre un significativo revés en esa región. Y hemos cometido errores, hemos tenido altos y hemos tenido bajos. Pero Barinas hoy le da un ejemplo al mundo entero sobre cómo nos podemos recuperar, cómo podemos colocarnos de pie y cómo podemos hacer la unidad. Pero es en este momento cuando salen los chavistas y los lacayos del régimen cubano a decir que esto le da más legitimidad al CNE de Venezuela y que la democracia venezolana es la mejor y todas esas tonterías que siempre dicen para tratar de disimular todo el socavamiento que le han hecho a la democracia durante todos estos años. Es ahora cuando escucharemos a la izquierda en todas partes diciendo que Venezuela tiene la mejor democracia del mundo y el mejor sistema electoral. Así como lo dice esta supuesta analista. Escuchemos. Es fácil predecir cuáles van a ser los discursos de la derecha tanto nacional como internacional que tratan de siempre dejar en entredicho la salud de la democracia venezolana y del excelente sistema electoral que tiene Venezuela. Pero precisamente este triunfo de la oposición y el rápido reconocimiento del candidato Jorge Arriaza lo que demuestra es que en Venezuela hay una democracia que goza de muy buena salud que tiene un sistema electoral envidiable que ojalá tuvieran todos los países de América Latina. Es que damas y caballeros la dictadura no se podía dar el lujo de volver a ser Trump en Varinas porque esta vez tendría graves consecuencias y aunque estuvieron tratando de silenciar la oposición por todos los medios posibles a través de la censura de la información y con la detención de algunos opositores aún así perdieron nuevamente. Pero esta vez el mundo tenía sus ojos puestos en Varinas incluida la Corte Penal Internacional, órgano que adelanta un proceso contra la dictadura venezolana así que al régimen aparentemente le toca darse por vencido en Varinas. Decimos aparentemente ya que es muy evidente lo que va a pasar de ahora en adelante en Varinas simplemente el régimen no dejará trabajar a Sergio Garrido. Es muy posible que se inventen algún tipo de inhabilitación contra él o algún tipo de cargo legal en su contra para sacarlo del camino o peor aún. Es posible que haga lo mismo que hicieron en el Táchira donde la gobernadora opositora Lady Gómez ejercía su cargo pero quien tomaba las decisiones era Freddy Bernal ocupando un cargo que se inventaron denominándolo como protector de ese estado. Déjeme decirle que usted también tiene los días contados en el Táchira porque lo vamos a sacar, lo vamos a raspar y se lo vamos a devolver a Maduro para que se lo lleve para Caracas. Y eso no va a ser con ninguna vía ilegal. Va a ser con la participación del pueblo táchirense que lo va a rechazar de manera contundente a usted por el abuso de poder que usted tiene en el Táchira. Y es que según el análisis de los expertos, tras la nueva derrota del régimen de Maduro en Barinas el chavismo como fuerza electoral está llegando a su fin y que la caída del feudo de Hugo Chávez, donde su familia había gobernado desde su llegada es una marca contundente de la decadencia del apoyo que otrora le garantizaba más del 60% del electorado. Barinas, estado natal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez dejará de ser gobernado por el chavismo por primera vez desde el año 1998 tras la histórica victoria de la oposición en la elección para gobernador repetida este domingo por una orden judicial. El opositor Sergio Garrido, un desconocido en la política nacional se impuso con 14 puntos de ventaja sobre el ex vicepresidente y ex canciller Jorge Arreaza. Este tuvo a su disposición todo el poder del gobierno durante la campaña. El candidato oficialista llegó a hacer campaña subido a vehículos militares. Eso no había ocurrido nunca antes en Venezuela. Así lo apunta Andrés Caleca, ex presidente del Consejo Electoral Venezolano entrevistado por un medio internacional. La violación de las leyes y normas electorales, el uso de recursos públicos en favor del candidato del partido de gobierno no tiene ninguna comparación con lo ocurrido en Venezuela antes. Y eso que este uso ha sido sistemático durante los últimos 20 años. El oficialismo venezolano sacó la artillería pesada para intentar que Arreaza se hiciera con la gobernación de Barinas. El ex canciller llegó a llamar durante la campaña al presidente de uno de los bancos públicos más importantes del país para decirle que quiere una seda de la institución en Barinas. Así lo señala Jesús Castellano Vázquez, politólogo y experto electoral. Significa, básicamente, ha dicho el politólogo, ¿Cómo puedo yo manipular la intención del elector tratando de favorecerle con algún tipo de prebenda política? Esto testimonia de las condiciones electorales muy complicadas en Venezuela porque dista mucho de lo que es una elección auténtica. Jorge Arreaza fue un candidato incómodo en Barinas para el PSUV. Primero porque el ex yerno de Chávez no es originario de allí. Carece de carisma, de formación, de conocimiento del estado de Barinas. Llegó a la campaña electoral a conocerlo, según lo dice Andrés Caleca. Además, en la cuna del chavismo, el ex canciller venezolano se desligó del legado de Chávez, llegando a asegurar que él solo respondía ante Nicolás Maduro. Cuestionó las gestiones del padre de Chávez y de los hermanos de Chávez en el pasado, en la gobernación. Al final de la campaña, él pareció darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en la cuna del chavismo y salió con unas franelas en las que ponía Chávez. Así lo apunta Jesús Castellanos. Esta segunda derrota en Barinas, en apenas dos meses, es un testimonio de la pérdida de apoyos electorales para el chavismo en todo el país, según Andrés Caleca. El chavismo ha sacado la peor votación de toda su historia. El chavismo llegó a tener en Venezuela el 60% de los votos. En esta elección, la del 9 de enero y la del 21 de noviembre, no llegó al 20%. Este dato demuestra que el chavismo, como fuerza electoral, está llegando a su fin. El despacho del líder opositor Juan Guaidó, que no votó en las regionales alegando falta de condiciones, celebró el resultado en Barinas. Representa un hito en la lucha emprendida por los venezolanos en resistencia a un régimen usurpador del poder. Así lo señaló en un comunicado. El triunfo en Barinas llega en un año en el que la oposición puede intentar convocar un referendo revocatorio del mandato de Maduro. Avanzamos con el desarrollo de más noticias. Son los políticos dependientes de los dictámenes de los Estados Unidos, tanto en tiempos de Donald Trump como en tiempos de Joe Biden, con la firma de un documento para invadir el país. Tal cual como lo acabaron de escuchar, el dictador denunció que ya han firmado un documento para intervenir Venezuela y Maduro se pone en la alerta máxima. Esto sucedió después de que la oposición y Maduro cerraron la ronda de negociaciones en México. Y es que en la mesa de diálogo llegaron simplemente a algunos acuerdos momentáneos, pero Maduro no aceptó las elecciones presidenciales en Venezuela y por eso la rápida respuesta de Guaidó fue firmar un documento en secreto para permitir la intervención militar al país caribeño. Nosotros apelamos, invocamos la aplicación inmediata en Venezuela del ordinal 11 del artículo 187 de la Constitución Nacional. Y muchísima atención porque eso es noticia urgente. Actúa de inmediato para el arresto del dictador Nicolás Maduro Moros. Así tal cual como lo están escuchando ya un panel de expertos de la OEA, se encuentra en Holanda en las instalaciones de la OEA presionando fuertemente al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kam, desde hace tres días. Allí está movilizando lo que todos esperan y será lo que dé un giro radical en todas las negociaciones y en todo lo que está sucediendo en Venezuela, lo cual será el arresto de Nicolás Maduro. Ahora hay una serie de funcionarios y altos líderes de diferentes países realizando una fuerte presión en la Corte Penal Internacional, incluyendo a varios opositores al régimen chavista. Hoy están presionando nuevamente a la Corte Penal Internacional para acelerar el paso sin importar que se esté dando o no un diálogo en México. Y es que, amigas y amigos, no se puede cubrir el sol con un solo dedo. Para nadie es un secreto que los diálogos son algo paralelo a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el dictador Nicolás Maduro. Ya se ha filtrado un documento en donde se solicita una orden de conducción para Nicolás Maduro, Padrino López, Diosdado Cabello y Néstor Reverol. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional está acelerando el paso a la investigación formal en donde de una vez es señalado Nicolás Maduro y sus otros socios de su círculo. Por esta razón deben presentarse obligatoriamente en la misma área. Eso se hace primero mediante una orden de conducción y luego una orden de detención. Después de ese protocolo jurídico se procede a una investigación formal. La persona se queda detenida hasta que se dé un juicio final. Y es que, damas y caballeros, ya hoy no existen dudas sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido contra miles de venezolanos y por eso las víctimas no quieren esperar ningún diálogo ni nada. Esas personas necesitan la verdad, la justicia, la reparación. Se ha buscado ya el apoyo del ejército colombiano, el de Brasil y el de Canadá para lograr una estrategia militar que conlleve a detener al dictador venezolano. La principal causa para acelerar el proceso es que se están cometiendo los crímenes que son los mismos de los cuales Nicolás Maduro y su gente están acusados. Así que a Maduro y a sus cómplices implicados en estos delitos les toca ir personalmente a comparecer en la Haya ante la Corte Penal Internacional porque el Estatuto de Roma exige que la persona acusada se presente físicamente allá. Al no hacerlo por su propia voluntad, los países que hacen parte del Estatuto de Roma están en la obligación de ir por él y llevarlo a comparecer. Primero yo ya lo denuncié, que eso es importante decirlo y nosotros vamos a seguir avanzando en esa dirección. Primero el secretario general Almagro viene haciendo una investigación muy profunda para que la denuncia sea colectiva. Entonces estamos primero atentos a ver cómo está avanzando en ese esfuerzo pero nosotros no dejaremos en ningún momento denunciar ningún atropello por parte de esa dictadura. Gracias. Bueno amigas y amigos, hasta aquí los acompañamos con esta información esperando que haya sido de su interés. Si es así, no olvides apoyarnos con un like y compartiendo esta información. También te invitamos a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.